¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenas tardes, nos encontramos en las afueras de la escuela Claudia Raúl y justo hoy, 12 de junio, pero hace 37 años se elaboró y está cumpliendo entonces 137 años en la escuela Vamos a conversar con el director del establecimiento para que nos comente las actividades que se han llevado a cabo y esta intervención urbana que vamos a comenzar a ver en los próximos minutos ¿Tu nombre es David? David Delgado David, pétanos un poco las actividades que estamos viendo que están acá, acaban de comenzar en esta intervención urbana Bueno, en realidad es un conjunto de actividades que está organizada a través del establecimiento junto con los distintos estamentos de los bienes escolar, el centenar de padres y bueno, todos los estamentos de la comunidad que están presentes para que esta actividad sin duda pueda llevarse a cabo ¿Cuáles son las actividades que se están llevando a cabo durante esta jornada en los próximos días? Bueno, tenemos un conjunto de actividades que han sido participativas totalmente de todos los estudiantes Este año hemos querido incorporar mucho a la familia, creemos que es la clave en el éxito de la comunidad educativa en que la familia se sienta integrada y para esto vamos a finalizar este viernes en el gimnasio fiscal con las últimas actividades donde ya se determinará quién es la alianza ganadora 137 años, todo en la historia, varias generaciones han pasado y la verdad que es una escuela que ha marcado un hito acá en el sector de Agüe Bajo también Claro, bueno, en realidad en mi gestión, en lo particular, soy muy nuevo, llevo muy poco tiempo pero es una escuela que tiene, como usted lo decía, mucha trayectoria, una escuela emblemática donde han salido muchas personas, muchas generaciones y por lo demás ese respeto es el que se mantiene hasta ahora con los apoderados que han confiado en esta escuela Muchas gracias a usted, hasta luego Vamos a acompañar un poco a esta caravana que se está llevando a cabo con las distintas alianzas tenemos alianza azul, tenemos alianza verde, alianza amarilla y también la alianza naranja que están recorriendo algunas calles de la parte de Agüe Bajo van a hacer un recorrido, ahora van a tomar calle Concepción para acercarse entonces y hacer un recorrido por suerte paró la lluvia hace un ratito atrás a las 2 de la tarde se había alargado un poquitito el agua pero en este momento ya desclinó la lluvia entonces están todos los niños apoderados, disfrazados por ejemplo, tenemos Pikachu ahí también con las alianzas de estos 4 colores con distintas actividades durante la semana lo que ha sido una actividad súper entretenida muy llamativa no solamente para los niños y los profesoras y los profesores de la escuela sino que también para los padres apoderados y en este momento entonces se ha salido a la calle a entregar parte de la felicidad también que significa cumplir 137 años de historia la escuela Claudio Arrao de Osor vamos a acercarnos a comenzar con alguien del Centro de Padres ¿Cómo estás? ¿Pero eres parte del Centro de Padres? ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Pedro Arco, presidente del Centro de Padres de la escuela Claudio Arrao Pedro, cuéntanos un poquitito esta actividad que están llevando y esta participación también que se junte la escuela con los apoderados también para hacer de esto una gran fiesta Sí, correcto, bueno esto todo nació con el tiempo de pandemia no habíamos podido realizar nuestras actividades como correspondía ahora ya por lo menos ya podemos verlas realizándose en conjunto con Convivencia Escolar profesores, en el Centro de Padres, apoderados, alumnos podemos ver realizado nuestro evento que soñábamos hacerlo hace mucho tiempo atrás Perfecto, ¿cuántos alumnos más o menos tiene la escuela actualmente? Alrededor de 170 y tantos alumnos más o menos Y durante todas las semanas se están llevando las actividades hasta el día viernes que es la coronación No, el día sábado la coronación Ah, pero el día sábado ya netamente él organiza el Centro de Padres con coronaciones de los años de los precios del año 2023 Perfecto Oye, ¿y los reyes que van arriba del móvil son de los anteriores? Ellos son los reyes del año 2022 Perfecto Nos vamos a ir a mostrar, muchas gracias Ya, gracias Mira, nos vamos a acercar aquí para que ustedes vean La reina y el rey, la reina y el rey feo que son de la temporada del año 2022 Ahí van ahí en la camioneta ¿Van bien? ¿Sí? De la alianza verde del año pasado ¿Cierto? Sí, la alianza ¿Cómo te llamas? Víctor ¿Y tú? Antomela ¿Cómo? Antomela Ah, mira, ahí está la reina y el rey feo entonces de la temporada del año 2022 Mientras vienen los niños con una batucada abriendo espacio, ¿verdad? Por las calles de Rahuibá Por este momento nos encontramos en calle Concepción Vamos a recorrer entonces parte de esta Los vamos a acompañar en parte de esta actividad Con una batucada, ¿verdad? Haciendo ruidos ya ante la atención Porque son 137 años de historia De la escuela Claudio Ahorrado de la ciudad de Osorno Con esta tremenda fiesta entonces Que se está llevando a cabo el día de hoy Hoy día, justo hoy día Un 14 de julio Se celebran entonces los 137 años Padres apoderados, alumnos, alumnas, tíos Familias, padres, las tías, la educadora Los profesores, todos en la calle Disfrutando entonces de esta jornada Vemos ahí como están Bateristas y cajas, ¿verdad? Disfrutando de esta jornada 137 años que se están celebrando De la escuela Claudio Ahorrado de la ciudad de Osorno Con distintas alianzas Tenemos la alianza naranja Tenemos la alianza azul Tenemos la alianza verde Tenemos la alianza amarilla Cuatro alianzas con distintas actividades Que han llevado a cabo durante toda la semana Y el día de hoy Esta intervención urbana Esta caminata Este pasacalle que se llama De forma normal O de forma común y celeste Coloquialmente esta caminata Esta marcha De celebración de los 137 años De la escuela Claudio Ahorrado Acá en la ciudad de Osorno Una actividad educativa Que permite que los niños también se encanten Con todo lo que es la historia De su establecimiento educacional Insisto, 137 años de historia No es poco Es una tremenda historia Dentro de la ciudad de Osorno Y a nivel nacional también 137 años donde se está disfrutando De esta conmemoración De este nuevo aniversario Con un director muy joven Que está en la escuela Y con la colaboración De los padres apoderados Con los grandes padres Con los tíos Con las tías Con los auxiliares Toda la familia entonces De la escuela Claudio Ahorrado Están celebrando Sus 137 años de historia Acá en la ciudad de Osorno Con una intervención entonces Ciudadana Una marcha Una pasarela Un pasacalle Recorriendo las calles de Osorno Estamos en calle Concepción Obviamente se le hace El recuerdo Que eviten una ciudad por acá Para que se encuentren con este taco Porque aquí los chicos La niña y la niña Están celebrando 137 años De historia Gracias a Elba Garcés Felicitaciones A la escuela también Que elimina Que útil Esta Lili Lili Giselle Etiqueta Primina Entonces también Esta transmisión Gracias a quienes Están conectando Y quienes están viendo Con la misión en vivo Indirecto por el Facebook De Baislow Y ahí vemos En plenitud entonces La gran mayoría De la comunidad Educativa De la escuela Claudio Arrao Celebrando 137 años Esta hermosa Actividad Esta hermosa escuela Esta actividad educacional Salen a la calle A celebrar Con la comunidad Y los jovenecinos Salen a las ventanas A ver Que es lo que está pasando Que es ese ruido Salen a ver Entonces La celebración De estos Están desfazados Con la alianza verde La alianza rosa La alianza fría Y la alianza naranja Celebrando Camino con un par de pasos Y paran Camino con un par de pasos Y paran Hay pequeñitos Hay pre-adolescentes Esto espera Claudio Arrao Celebrando 137 años Y todos están viendo En vivo en directo Por Baislow Mira Vemos como están ahí Los amigos del taller mecánico También saliendo A saludar aquí A los chicos Viendo como están Con esta hermosa celebración De los 137 años Obviamente Esta caravana Está autorizada Por cargo Por la municipalidad Verdad Y está Con una caravana De carabineros Donde veamos también Un acuadero Seguida la camina Para andar lentamente Con los reyes Del año anterior De 2022 Ahí tenemos El rey Y la reina La temporada pasada De la alianza Pasada grande Y la tía Y la tía Están entregando Información Respecto A nuestro aniversario Vamos a acercarnos A ver con la tía Tía ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Ana José Ana que estás entregando A los vecinos Estamos entregando Folletería preventiva Sobre la modificación De la nueva ley De alcohol Somos del programa Senda A ver Cuéntame un poquito En pantalla Ahí está Se están entregando También Preventivos Recomendaciones preventivas De la nueva ley De alcohol Senda Participando De estos 137 años Sí, efectivamente Y nosotros estamos Trabajando este año Con la escuela En materias preventivas Maravilloso Un trabajo conjunto Sí Muchas gracias Ya, de nada 137 años entonces Que también está En la participación De la escuela De Claudia Rao Entonces celebrando esto Muchas felicitaciones Bendiciones para todos Dice Miriam Sulis Miriam Sulis El Polipay También celebrando Y sumándose A esta celebración De la escuela Mira, vemos ahí Como el director También está saludando A los vecinos de la escuela Estamos aquí A dos cuadras de la escuela Y el director también Establece esta relación social Con el barrio Que es muy valorada Muy bonita Muy entretenida Por parte de los niños Por parte de los adultos Por parte de los profesores Por parte de los tíos De las tías ¿Verdad? De los educadores De los educando Están todos acá Participando En 237 años De la escuela Claudio Arrao De la ciudad de Osorno Con el catalán También dice Muchas felicitaciones Gracias a su nombre Ahí después de la transmisión Ellos nos invitaron A que podamos compartir Con ellos Esta par de cuadras De la educación De la televisión urbana Y nos invitaron A participar De esta celebración Fuimos invitados Nos llegó una tarjetita De feliz cumpleaños Quiero que participen Con nosotros Como País Lobos En esta celebración De cumpleaños Y nosotros No podíamos Estar Y estamos aquí A acompañándolos Para poder Celebrar En conjunto 137 años En la ciudad de Osorno Porque este ha sido un día Muy noticioso En la ciudad de Osorno Vamos a acercarnos Para ver a los niños Que están acá Celebrando estos 137 años Azul Verde Amarillo Y naranjo Son las Alianzas Entonces De esta Celebración De los 137 Mirá El amarillo Son los más chiquititos Los más entusiastas Son los más chiquititos 137 años De celebración Entonces La escuela Claudio Rau De Rau De Bajo De calle Por la razón La fuerza Ya Un par de cuadras Ahí Del hotel Sonesta Del casino Están entonces Celebrando estos 137 años En Osorno Entregando educación Entregando conocimiento Entregando comunidad Y vida De escuela Felicitaciones Entonces Todo el equipo De Pailó Y toda la comunidad Osorina Les está Haciendo entonces Entrega de estos Saludos Por la transmisión En vivo indirecto Por el Facebook De País Ló Celebrando los 137 años De la escuela Claudio Rau De la ciudad De Osorno Bueno Con esta Batucada Que está Aperturando Esta Pasacalles Esta intervención Urbana Con las calles De Rau De Bajo Acá De Osorno Y Con los reyes De Reina El año pasado Estamos celebrando Y cerrando El entacho Entonces 227 años De las pelas Claudio Rau Acá En Osorno En los días Tremendo Tremendo Y hermoso Grande Nos vemos Chau 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 Chau